La Policía del Séptimo Distrito con sede en Cartago, a través de la Policía Judicial encabeza el grupo de criminalística y el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes mediante planes preventivos desarrollados en diferentes municipios del norte del Valle, logró la recuperación de vehículos y motocicletas, los cuales habrían sido hurtados mediante la modalidad alado y atraco en las ciudades de Pereira, Cali, Cartago y Yopal. Como resultado de los mismos, se logra la recuperación de seis vehículos, dos motocicletas, tres chasices sin identificar y tres motores, los cuales presentan denuncia por hurto en el año 2021 cuando eran custodiados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago. Gracias al trabajo con el personal de la seccional de investigación criminal, al trabajo más acumulado con la administración municipal y es de resaltar que ya el Distrito Especial de la Secretaría de Policía de Cartago cuenta con el personal del técnico de automotores, el documentólogo. También se logra la recuperación de tres motores, los cuales habían sido hurtados en el año 2021 del patio de tránsito cuando se presentó el estallido social. Gracias a ella, el técnico de automotores se logró identificar la procedencia de estos motores y la recuperación también de dos motocicletas, las cuales habían sido hurtadas. Es también de anotar que una de estas motocicletas había sido hurtada el año pasado en el municipio del Águila, donde su propietario al momento en que le hurtan la motocicleta pierde la vida y con esto se da la recuperación de la moto y unas capturas de las personas las cuales se movilizaban en esta motocicleta. Los automotores fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizarán la entrega a sus propietarios o quienes acrediten la propiedad de los mismos. Para la administración municipal es muy satisfactorio poder compartir estas noticias positivas a los ciudadanos cartagüeños. Eso refleja el resultado positivo de la institución de la policía, para que los cartagüeños sepan que cuentan con la institución que está dando lo mejor de sí. Encontrar seis vehículos hurtados significa volverle a dar resultado positivo a seis familias, a seis personas que fueron víctimas de este flagelo. También es muy importante compartir que han, digamos, bloqueado ya una ruta establecida que tenían unos ladrones como que comercializaban elementos hurtados. Es muy importante también eso porque de esta manera se limita este actuar negativo. Las autoridades recomiendan asesorarse muy bien en el momento de adquirir un vehículo para no caer en estas estafas y verse inmerso en una investigación. Hacer una recomendación muy importante a la ciudadanía sobre cuando vayan a comprar vehículos o motocicletas. Acá en el Cartago estamos presos para colaborar, para revisar esas motocicletas con el fin de que no sean estafados o en su caso, si de pronto van en un vehículo hurtado, ser capturados por receptación. En desarrollo de los procedimientos, también se logró la captura de dos personas por el delito de receptación y falsedad marcaria. ¡Gracias! ¡Gracias!